Bueno, buenos días y gracias por estar hoy en la sesión. Hoy en la sesión pues tenemos ahí el placer de que esté el servicio de dermatología y en concreto la doctora Leandra Reguero que lleva con nosotros desde el mes de junio, junio ¿no Leandra? Y como es un servicio que casi siempre está en la avenida España pues muchos de nosotros a veces no ponemos cara a los dermatólogos y ellos tampoco nos ponen cara a nosotros y ella que está recién llegada pues todavía pues hay mucha gente a la que no conoce y muchos que no la conocíamos. Agradecerle a Leandra el esfuerzo y agradecerle también un poco la iniciativa de presentar esta sesión de escabiosis porque bueno pues se ha convertido en una epidemia en estos últimos meses y bueno pues ponernos al día a ver qué tratamientos se están dando y darnos a conocer el protocolo que se ha puesto en marcha en el hospital. Cuando aparecen casos de ello pues es el objetivo de la sesión general. Entonces sin más preámbulos ya te doy la palabra Leandra. Bueno, buenos días. Hemos decidido elaborar este protocolo para el diagnóstico y el tratamiento de la escabiosis un poquito por lo que comentabas. Ya hemos visto en los últimos años que había un aumento muy llamativo del número de casos y que estaba habiendo un tratamiento un poquito variopinto. Había pautas de tratamiento erróneas y no conseguíamos controlarlo. Hace unos años lo que veíamos eran casos esporádicos de gente que se había infectado por contacto estrés o con otras personas pero en ámbitos que nosotros teníamos un poquito controlados. Por ejemplo, gente que había asistido a algún evento multitudinario, grupos de personas que se reunían para dormir en un camping, grupos de amigos, en unidades penitenciarias veíamos algún caso también, personas sin techo por las condiciones de hacinamiento y de falta de higiene, en menor medida algún caso intradomiciliario, residencias, centro de personas con alguna discapacidad. Sin embargo, durante la pandemia las consultas por escabiosis se han multiplicado hasta por 10. Esto se debe en gran parte al confinamiento, a que hemos estado todos metidos en casa, poca ventilación, la gente ha consultado más tarde, se ha retrasado el diagnóstico, el tratamiento y por lo que decía también de que hay pautas erróneas de tratamiento. Por eso con este protocolo el objetivo que tenemos es establecer unas pautas de actuación para el diagnóstico, el tratamiento y también para el control epidemiológico de esta infección. Vamos a recordar un poquito quién es el sarcoptes escabiei, cómo se transmite, cuál es la clínica para diagnosticarla, qué tratamientos tenemos y qué podemos hacer para controlar el entorno y evitar esta transmisión. La sarna humana o escabiosis es una infestación de la piel que ya tiene distribución mundial y está producida exclusivamente por el sarcoptes escabiei y la variedad hominis. Este es un ácaro que reside en el estrato córneo de la piel y en concreto es la hembra la que va labrando estos surcos donde deposita los huevos. Es importante conocer el siguiente dato y es que estos huevos van a tardar en torno a 3-7 días en eclosionar y dar lugar a la larva. Después de esta larva, en torno a 17 días, se convertirá en la forma adulta con capacidad reproductiva y completaremos el ciclo biológico del sarcoptes. Una de las dudas frecuentes que nos plantean es si la escabiosis humana se transmite o se contagia desde sarnas de animales. No tiene absolutamente nada que ver la escabiosis de, por ejemplo, la canina por sarcoptes escabiei y la variedad canis u otros ácaros animales, si pueden transmitirse a las personas, podemos tenerlos en la piel transitoriamente pero no se pueden reproducir y por tanto no se consideran transmisibles. Como mucho lo que podemos ver es un cuadro clínico autolimitado y muy leve. Entonces nada tiene que ver la sarna de los animales con la nuestra. ¿Cómo se transmite la escabiosis? Bueno, principalmente el mecanismo es contacto estrecho piel con piel entre las personas. Cuanto más prolongado y más íntimo sea este contacto, más riesgo tenemos de infectarnos. Se consideran contactos estrechos o de riesgo, por ejemplo, una misma unidad familiar, todos los convivientes. O si hay un abuelo, si hay un tío, algún familiar que vaya a casa y pase tiempo allí, coma o cuida a los niños, también es un paciente que ha tenido un contacto estrecho y precisará después tratamiento. Todas las parejas sexuales de los adultos también tienen que ser tratados, también son contactos estrechos. Los amigos de los niños en el colegio, compañeros de pupitres con quien desempeñen alguna actividad que implique contacto piel con piel. Todo lo que se os ocurra, que son contactos íntimos, implica riesgo de transmisión. Y luego existe un segundo mecanismo que es la transmisión por fómites. Tiene una relevancia menor, pero también hay que tenerlo en cuenta y de hecho es un pilar fundamental para que sea satisfactorio el tratamiento. Hay que tener en cuenta que la transmisión se produce también desde pacientes asintomáticos que están todavía en el periodo de incubación. Desde que entramos en contacto con el ácaro hasta que desarrollamos la clínica, normalmente pasa un periodo de entre dos y seis semanas. Eso si nunca hemos estado en contacto con la escabiosis. Como son frecuentes las reinfecciones, hay pacientes que ya la han pasado y esos pacientes tienen un periodo de incubación de entre uno y cuatro días. Como no se desarrolla inmunidad frente a la escabiosis, nos podemos reinfectar tantas veces como entremos en contacto con el ácaro. Clínicamente se caracteriza por un prurito generalizado e incoercible que los pacientes describen que es mayor por las noches. Esto tiene su explicación y es que la hembra va labrando el surco por la noche y es por eso por lo que ahí aparece mayor clínica. Tenemos lesiones cutáneas tanto primarias producidas por el ácaro como secundarias a la reacción de hipersensibilidad que se produce al ácaro y a sus productos y también por el propio rascado. La lesión patognomónica que nos va a hacer más fácil el diagnóstico es el surcoacarino, como veis en esta imagen. Se trata de una pequeña elevación longitudinal de entre 5 y 15 milímetros que aparece sobre todo localizada en muñecas, en espacios interdigitales y en cara laterales de los pies. Si lo miramos al dermatoscopio vemos muy bien esta estriación longitudinal y vemos un puntito negro final. Esto se llama el signo de la ala delta y este punto negro final corresponde a la hembra del ácaro. Cuando no podemos ver el surcoacarino, que no siempre está, el diagnóstico es un poquito más difícil. A veces los pacientes debutan simplemente con una erupción generalizada muy inespecífica, consistente en papulovesículas eritematosas que están distribuidas de forma simétrica por todo el tegumento. Hay que resaltar que en adultos es clave ver que la cabeza y el cuello están respetados, mientras que en niños sí que van a estar afectados. Otras veces, además de esta erupción inespecífica, nos encontramos en el cuadro eczematizado por el propio rascado. Como veis en esta imagen también, aquí probablemente hubiese surcos, acarinos, pero están completamente artefactados porque el paciente se ha rascado. Cuando no tenemos claro el diagnóstico, en estas circunstancias, un truco es ir a buscar los nódulos postescabióticos. Solamente aparecen cuando la clínica ya lleva unas semanas de evolución, eso es un hándicap, pero si los vemos ya sabemos que era una escabiosis. Se trata de pápulas, nódulos, eritematobioláceos de consistencia firme a la palpación y los podemos ver en escroto y pene en varones y en mamas en mujeres. Pero donde más llamativos es, es en escroto y en pene. Por tanto, cuando tengamos alguna duda, hay que desnudarles enteros y mirar. El diagnóstico es clínico, pero nosotros a veces si tenemos alguna duda, hacemos un test de Müller. Cogemos con una hojita de bisturí, rascamos uno de los surcos o alguna de las lesiones que encontramos en la piel lo ponemos en un porta, añadimos una gota de KOH y tras un periodo de incubación de en torno a media hora o una hora, si observamos al microscopio y hemos tenido suerte, veremos el ácaro. Esta es la hembra con la cabeza y las cuatro patas delanteras. Pero el diagnóstico es clínico, esto solo lo hacemos en circunstancias muy concretas. ¿Qué tratamientos tenemos para la escabiosis? Bueno, lo más importante que hay que saber del tratamiento es que no tenemos absolutamente ningún tratamiento que sea ovicida. Todos son acaricidas. Es decir, solo podemos tratar las formas adultas. Así que se nos están quedando por ahí los huevos. Este es el motivo de que todos los tratamientos que pongamos, todos hay que repetirlos a la semana. Y no valen pautas de cinco días seguidos, seis días seguidos, siete días seguidos. Eso no va a mejorar la eficacia porque los huevos no van a eclosionar hasta que no han pasado siete días. Por tanto, esas pautas diarias no tienen ningún sentido. El tratamiento más conocido es la permetrina en crema a una concentración del 5%. Es el SARS-CoV, que es el nombre con el que se comercializa. Y hay que aplicarlo un día, una vez por la noche y repetirlo a la semana. El modo de aplicación es coger el SARS-CoV y aplicarlo en adultos desde las orejas hasta los pies, haciendo hincapié en los espacios interdigitales de las manos, de los pies, también en genitales. Duermen con ello y cuando pasan 8 o 12 horas se pueden duchar. En los niños sí que hay que incluir la cabeza porque por las secreciones que tienen ellos en su unidad pilosebacia, sí que hay una mayor tendencia de la caroa a establecerse en esa localización. Otro de los tratamientos que tenemos es la ivermectina oral. Con una posología de 200 microgramos por kilo, pero ahora ya es más fácil porque existe comercializado Ibergalen. Y en la ficha técnica encontraréis esta tabla donde ya nos indica cuántos comprimidos hay que dar por peso. Se da exactamente igual que la permetrina. Tomamos la dosis el día 1 y lo repetimos al día 7. Estos son los tratamientos que quizás os suenen más, pero en el contexto de epidemia en el que nos encontramos actualmente en Cantabria ya tenemos que conocer otras opciones porque ya el prototipo de paciente no es el paciente que no ha estado en contacto con escabiosis previamente o que no ha realizado ningún tratamiento, sino que vienen ya con varios ciclos de tratamiento y persiste la clínica. Entonces ya hay que conocer las otras opciones. Son ya formulaciones magistrales, no se venden comercializadas. Una de ellas es el benzoato de bencilo, que se pauta en concentraciones de entre el 10 y el 25%. Os he dejado aquí las dos formulaciones magistrales más interesantes del benzoato. Yo personalmente suelo poner el benzoato de bencilo al 20% en loción porque es más fácil de distribuir por toda la superficie corporal, pero hay una formulación magistral en aceite de oliva al 25% que también resulta muy interesante porque el aceite de oliva al ser tan oleoso, untuoso, hidrata mucho la piel. Y esto nos ayuda a contrarrestar un poquito el picor que tienen los pacientes tanto por la escabiosis como por la propia irritación que producen todos los tratamientos tópicos. Su forma de administración es en menores de 5 años, una noche, se aplica igual que el SARS-CoV, todos los tópicos se aplican igual, desde orejas hasta pies. Lo aplicamos un día y repetimos a la semana. Si tienen más de 5 años, hacemos dos noches consecutivas y a la semana otras dos noches consecutivas. Siempre es lo mismo, la misma pauta que hagamos al principio es la misma que se repite a los 7 días. Y ya el último que os quería comentar, que también tenéis que conocer, ya es la vaselina azufrada. Esta es la fórmula magistral. Es simplemente poner vaselina azufrada al 10%, cantidad suficiente para lo que sea que calculéis. Esta se pone tres días consecutivos y cuando pasa una semana volvemos a hacer otros tres días consecutivos. Es apta para embarazadas lactantes y neonatos y lo que hay que avisarles es de que huele muy mal por el azufre. En la ivermectina veréis en ficha técnica que solamente está aprobada para pacientes con más de 15 kilos. Sin embargo, como cada vez vemos más casos en niños también pequeños que se contagian durante la lactancia, se contagian a través de la madre, a veces si la permetrina fracasa o la vaselina azufrada hay que tirar de ivermectina. Entonces ya han hecho varios estudios, como este estudio francés publicado en el BITIS y ahora en la dermatología que os dejo aquí, donde se incluyeron 170 pacientes que pesaban menos de 15 kilos, se les puso la dosis de ivermectina igual que en adultos, 200 microgramos por kilo y no se vio que existiese ningún efecto secundario nuevo, todos eran leves y transitorios. Por tanto, en caso de que lo necesitemos, siendo cautos, pero sí podemos poner la ivermectina por debajo de ese peso. En la población pediátrica, ¿cómo tratamos la escabiosis? Si tienen más de dos meses, es de elección la permetrina y la vaselina azufrada. El problema viene cuando tenemos neonatos de menos de dos meses, en cuyo caso ni la Academia Americana de Pediatría ni la Organización Mundial de la Salud no tienen ninguna recomendación. Por tanto, este grupo de edad nos ha quedado un poquito cojo. Por un lado, los TDC recomiendan utilizar vaselina azufrada, pero si nos vamos fuera de Estados Unidos, ellos recomiendan el benzoato de bencilo. En cualquier caso, la experiencia es muy limitada y nosotros en práctica real lo que hacemos es ponerles la permetrina. Se dice que se debe poner a pautas un poquito más cortas que en adultos, en vez de dejarlo toda la noche, dejarlo cuatro horas, seis horas. Nosotros lo hemos hecho dejándolo ocho horas y nunca pasa nada. La permetrina la hemos elegido para la práctica habitual porque tiene una absorción sistémica muy baja y el riesgo de neurotoxicidad es muy, muy bajito. Hay que conocer también la otra forma de escabiosis, que es la sarna noruega o sarna costrosa, se le llama también. Es un tipo de escabiosis en el que hay mucho más ácaro que en la sarna clásica y que es muchísimo más contagiosa. Se da en pacientes que están inmunosuprimidos, bien con inmunosupresión humoral o celular y también en pacientes con retraso mental o pacientes que tienen algún trastorno neurológico que altera su percepción del picor o pacientes que por limitaciones de movilidad no pueden rascarse y el rascado es un mecanismo para eliminación del ácaro. En este caso, ya lo veremos después, pero en este caso sí que hay que asociar tanto alguno de los tratamientos tópicos que hemos visto como la ivermectina oral, es un tratamiento dual. Se le llama a parte de sarna noruega sarna costrosa por la clínica. Como veis, se trata de placas hiperkeratósicas, de escamativas, son costas blanco-amarillentas con una distribución muy extensa. Aquí sí que afecta cabeza y cuello indistintamente y si no lo diagnosticamos al tiempo, el paciente se presentará con una eritrodermia, las lesiones costrosas, adenopatías generalizadas y osinofilia. Y aquí a la derecha os he puesto un caso de un paciente nuestro que acudió a urgencias. Vino con una escabiosis desde la cabeza hasta la punta de los pies entero y en ese contexto de una escabiosis ya muy generalizada y sin tratamiento de larga evolución coincidió que debutó con una vasculitis sistémica necrotizante y veis aquí las lesiones ulceronecróticas también. Como se ha adelantado anteriormente, la pandemia ha supuesto un repunte muy importante de los casos de escabiosis y de ello se han hecho eco en múltiples publicaciones como las que recojo aquí. Pero no es la única causa. Está habiendo pautas de tratamiento erróneas, no estamos haciendo bien el tratamiento de los contactos, tampoco las medidas de aislamiento y todo ello está llevando a que haya múltiples reinfecciones. Algo que es más dudoso es si verdaderamente existe resistencia a los tratamientos porque esto era una percepción que teníamos en la clínica. Antes ponías permetrina y te quitabas el problema de enzima y ahora ni permetrina ni las otras ni vermetrina. Entonces nos daba la sensación de que, y pasaba de forma global cuando hablabas con otros compañeros, de que estaba habiendo resistencias a los tratamientos. Pero para eso ya han hecho varios estudios donde han visto in vitro que, al menos in vitro, el sarcopte sigue siendo igual de sensible a la permetrina. Así que esta sigue siendo de primera línea. También en un artículo que han publicado este enero en la revista de la Academia Europea de Dermatología, han vuelto a ver lo mismo, que no existe esa resistencia a permetrina y de hecho han estudiado otros factores posibles. Estudiado también algunos factores que podían estar provocando esa mayor refractariedad a los tratamientos. ¿Qué han visto? Pues eso, que no es resistencia directa a los fármacos, sino que lo que pasa es que lo estamos poniendo mal, lo pautamos mal nosotros, que los pacientes se están aplicando el tratamiento mal y que no estamos teniendo en cuenta a los contactos y no estamos haciendo bien el tratamiento del entorno porque se están reinfectando. O sea, el problema no son las resistencias a medicamentos, sino que se están reinfectando. Y todo esto está suponiendo un problema muy importante económico para los servicios nacionales de salud. ¿A qué nos referimos con que estamos haciendo cosas mal? Bueno, pues a las medidas generales. Todos los pacientes que tienen escabiosis tienen que lavar la ropa de vestir, la de cama, todas las toallas, fundas de sofá. Todo lo que se os ocurra que se puede quitar y meter a la lavadora hay que lavarlo a más de 60 grados. Y lo que no se pueda lavar a esa temperatura habrá que meterse en bolsas de plástico, cerrarlo herméticamente y dejarlo por lo menos cuatro días. También hay que limpiar y desinfectar con lejía todas las superficies que haya tocado el paciente y que sean susceptibles de tratarse con lejía. El resto con agua y jabón. Además, hay que pasar la aspiradora a fondo en todas las superficies textiles, cojines, los asientos del coche y no utilizarlo en cuatro días. Tenemos disponible en las farmacias, en forma de spray, algunos acaricidas a expensas de piretrinas, de la perimetrina o también del benzoato. Y puede ser útil para coches, alfombras, sillones. ¿Cuál es una de las claves que no estábamos haciendo bien? Bueno, pues que hay que hacer el tratamiento todos a la vez. Es decir, no vale contratar al caso índice, sino que hay que tratar a todos los contactos. Estén sintomáticos o no, da igual. Pero tienen que hacerlo todos a la vez. Si solo tratamos el caso índice, aunque este se cure, en unas semanas va a volver a estar infectado y no solo, sino que va a haber varios convivientes o varios contactos que también lo van a tener. Y no acabamos nunca entonces. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues cuando viene el paciente a la consulta, yo intento entrar en las historias de los familiares de la misma unidad familiar y ponerles a todos la ivermectina o lo que sea que les pongamos para que lo puedan hacer todos a la vez. Pero cada vez hay más niños y adolescentes que tienen dos unidades parentales. Entonces tendrían que hacer el tratamiento los dos, las dos unidades parentales. Y eso muchas veces es muy difícil porque tú no tienes acceso a la otra unidad familiar y asumir que hay una buena comunicación entre las dos unidades es un poco complejo. Entonces no llegas a todos. Ya es que confíes en que se lo van a contar y que les van a avisar. Y bueno, yo suelo imprimirles estas medidas y dárselas para que dejen en casa de los abuelos, en la casa del padre, en la casa de la madre, etc. Pero es muy difícil llegar a todos. Hay que avisar a todos los posibles contagiados. Tienen que concienciarse. Aparte de ponerles el tratamiento, tenemos que hacer educación sanitaria, explicarles cómo es el mecanismo de transmisión y qué pueden hacer para controlar un poquito el entorno. Entonces, por favor, que avisen. Sé que es difícil para ellos, pero tienen que avisar a la gente que podría estar contagiada porque ahí haces el tratamiento y luego normalmente cortas el círculo vicioso en el que estamos. También hay que recalcarles que las relaciones sexuales también se incluyen porque algo que parece obvio para ellos no es tan obvio. Normalmente recomendamos evitar contactos estrechos hasta que terminen el tratamiento. Es verdad que según la evidencia actual, a las 24 horas de la primera aplicación del tratamiento ya el riesgo de ser contagioso es mínimo. Pero claro, esto puede tener más sentido hace unos años cuando veíamos algún caso es por ahí. Pero es que ahora que estamos en epidemia y que no tenemos forma de controlarlo, que hay muchísimos casos, bueno, pues no pasa nada porque la primera semana no asumamos ese pequeño riesgo de transmisión y entonces los adultos que eviten contactos estrechos esa semana. Que no vayan al gimnasio, que no queden con los amigos, pues en casa que tengan cuidado, estén un poquito más aislados. El problema lo tenemos en adultos que trabajen, por ejemplo, con personas vulnerables. Cuidadores de ancianos, los trabajadores de las guarderías. En esos casos concretos sí que hay que valorar la baja laboral porque si, aunque el riesgo de transmisión sea bajo tras la primera aplicación, si producimos un brote en esas instituciones, pues luego eso es un lío. En el caso de los niños, como preveemos que no van a ser capaces de mantener esa distancia social, de evitar esos contactos, les estamos dejando en casa esa semana. Antes no lo hacíamos, pero ahora sí. Y les decimos que tienen que avisar en el colegio o instituto de lo que está pasando. A veces los padres nos piden algún informe, pues lo hacemos para la dirección del centro, pero no sé si están llegando esos informes a la dirección. Y muchos padres no quieren comunicarlo en el centro escolar porque tienen miedo a que luego se señale al niño, pues este es el que tiene la escabiosis, este es el que lo ha traído, etc. Entonces muchas veces lo ocultan. En el caso de que tengamos algún caso de escabiosis en el hospital, por ejemplo, aparte de instalar el tratamiento, hay que hacer un aislamiento de contacto con bata y guantes. Todo el personal sanitario que ha estado en contacto con el paciente, si ha sido un contacto leve, simplemente tiene que vigilarse y a la mínima que tenga síntoma hay que ponerle el tratamiento y los que hayan tenido un contacto muy estrecho tienen que tratarse directamente. Aparte de que esté hospitalizado y tomemos las medidas ahí, ese paciente viene de su casa y hay un periodo de incubación de hasta seis semanas. Entonces también hay que poner el tratamiento en casa porque si no, el paciente cuando vuelva a casa se va a reinfectar. Y yo soy propiedad de que se limiten un poquito las visitas porque aunque hagas el aislamiento de contacto, si la familia que está infectada o por lo menos estarán en portadores asintomáticos ahora todavía, está, venga a venir al hospital, pues ya no solo por el paciente, sino que si van al control, están con las enfermeras o están allí toda la tarde, pues ya empezamos a aumentar el riesgo también de transmisión. Hasta que no estén curados todos, bueno, tratados todos, mejor que no haya muchas visitas a estos pacientes. Creo que os comentaba un poquito de que los niños no irán al colegio, ¿vale? Es mejor ahora que estén esa semana en casa y en los adultos valorar, individualizar. Hay que avisarles a todos de que el picor puede persistir hasta un mes tras la curación y que eso no implica ningún fracaso al tratamiento. Hombre, picor, siempre que no le salgan lesiones, claro, pero todos los tratamientos que ponemos tópicos y también la ivermectina oral pueden irritar un poquito, entonces hay que avisárselo para que no se asusten. Si simplemente se tienen que hidratar bien, o si existe alguna sobreinfección por rascado, pues ponemos un poquito de antibiótico tópico también. Y ya por último, he intentado hacer un... resumiroslo aquí, en este protocolo que hemos hecho, en un algoritmo fácil, más visual, para que podáis consultarlo. Lo más importante que recordemos lo de los huevos, que no eclosionan hasta una semana después y que por tanto todos los tratamientos hay que repetirlos a la semana. ¿Quedéis que habéis hecho la primera aplicación, la segunda aplicación a la semana, por ejemplo, de permetrina y tiene alguna lesión? Bueno, pues no pasa nada por poner en el día 14 una tercera aplicación, pero no lo pongáis antes, no pongáis pautas de días consecutivos que no tienen sentido. Las medidas generales, otro de los pilares fundamentales, ¿vale? Realizar todas las medidas que hemos visto antes y avisar a todos los contactos para que se vigilen o para que sean sido contactos estrechos directamente se les pauta el tratamiento también. Dentro del tratamiento farmacológico, si tenemos un paciente que es inmunocompetente, vamos a situarnos, por ejemplo, en el caso más fácil. Un paciente que viene, es un caso aislado, no conoce a nadie, no sabe muy bien de dónde se ha infectado y no ha recibido ningún tratamiento. O imaginemos lo mismo a un paciente que tiene escabiosis y está ya ingresado o por lo que sea. Bueno, pues como primera línea optaremos por permetrina porque al menos hasta ahora no se ha podido demostrar que existan resistencias de la cara a la permetrina. Sino que recordemos que parece que es que lo aplican mal. Así que sigue siendo de primera elección. En los niños nos tenemos que acordar de incluir la cabeza y en caso de que esta primera línea nos fracase pasaremos a la segunda. O bien la ivermectina oral o las formulaciones magistrales de benzoato o de vaselina. Si ya esta segunda línea de tratamiento nos fracasa, bueno, pues vamos a otra segunda línea de tratamiento. Si hemos usado ivermectina, pues una de las otras. Pero si ya nos ha fracasado ya tres ciclos de tratamiento, aparte de plantearnos qué estamos haciendo mal nosotros y qué están haciendo mal ellos en casa y con los contactos, porque eso es que se están reinfectando, ya optaríamos por un tratamiento dual combinado de ivermectina oral y un tópico que normalmente suele ser permetrina. Si nos encontramos en una institución cerrada, como por ejemplo una residencia de ancianos o en situación de epidemia como es la nuestra actualmente, o existe alguna limitación de la aplicación del tratamiento por movilidad limitada o por funciones intelectuales deterioradas, lo que sea, que no van a ser capaces de aplicarse bien ellos el tratamiento o no tenían familiares que se lo puedan aplicar, en ese caso siempre es de primera línea ivermectina. Es verdad que nosotros a veces que igual lo veis y os parece una contradicción, a veces sí que ponemos permetrina todavía en estas circunstancias, aun estando en epidemia a veces ponemos permetrina la primera analizando un poquito el caso según como veas que es la familia, pues si son tres solo, nunca lo han tenido, ves que es gente que es coherente, pues bueno, pues puedes empezar por permetrina, pero si no, está perfecto ya tal y como estamos poner directamente la ivermectina, ¿vale? Si nos fracasa la ivermectina, de segunda línea podemos utilizar la permetrina, el benzoato o la avanselina y ya si con esas dos nos ha fracasado tratamiento dual ivermectina más tópico el que queráis. En el caso de que tengamos una escabiosis en un paciente inmunosuprimido y que es una escabiosis muy extensa, que es lo que puede evolucionar la sarna costrosa noruega que hemos visto antes, lo más importante es decostrar. Si hay costras, ningún tratamiento va a penetrar. Entonces primero decostramos con vaselina salicílica y después ya ponemos permetrina, que aquí sí va a ser a diario durante siete días, pero es la única excepción en la que la permetrina se pone diaria. Después de esos siete días lo dejaremos dos veces a la semana hasta que se curen y añadiremos ivermectina desde el principio el día uno, el dos y el ocho. En situaciones especiales de embarazadas, lactantes y niños, os lo he intentado resumir para que sea fácil porque hay normalmente mucho lío con esto y acordaros siempre de la permetrina, es fácil. La misma que usamos en los demás, bueno, pues esta es la que se puede usar en embarazadas, en lactantes y en niños, incluso en niños muy pequeños. La otra opción, vaselina azufrada y si ya hemos puesto estas dos opciones que son las primeras y fracasan, bueno, pues tenemos la ivermectina y ya hemos visto que por debajo de 15 kilos también empieza a haber ya información de que es segura. En el hospital, caso aislado, aislamiento de contacto solo en la habitación, bata, guantes y limitar las visitas y hasta que no complete el tratamiento mejor que no haya tanto contacto con el paciente. Si es simplemente un caso en una habitación, lo controlamos bien, parece que nadie más está infectado, acaba de llegar al hospital o lleva dos días, no ha habido personal sanitario en contacto con ellos, bueno, pues se puede manejar así. ¿Que vemos que se nos va de las manos? Pues hay que llamar a dermatología y hay que llamar a medicina preventiva y habrá que hacer un análisis individualizado de en qué situación nos encontramos para ver qué medidas tomamos. Y esto es un poquito lo que os quería contar.